Lo que se sabe es que ayer una persona llegó hasta un centro asistencial diciendo que había sido secuestrado y torturado durante su cautiverio y constatando lesiones que eran compatibles con esa situación. Pero tenemos la información desde el sur de nuestro país. Natalia Nicolás está en la región de la Araucanía, en las cercanías de Coyipuye. Natalia, buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, estamos en cercanías de la Fiscalía Local de Coyipuye, donde la mañana comentábamos que hasta cerca de las tres y media de la mañana los dos detenidos estuvieron prestando declaraciones ante el Ministerio Público y dos detenidos de los doce, porque hay doce personas, ya se emitieron esas órdenes de detención desde el Ministerio Público que habrían estado involucradas en estos detenidos de secuestro, homicidio y lesiones. Lo que se puede decir hasta el momento es que los fiscales que dirigen la investigación y que han estado trabajando de manera exclusiva, en este caso, se han constituido en el lugar de los hechos y le han señalado a los imputados que a esta hora se les sigue, hasta a altas horas de la noche se les siguió tomando la declaración y hasta el momento no se ha informado de algún hallazgo, no se ha informado del hallazgo de algún cuerpo o de extremidades, como se había planteado en algunos otros medios de comunicación. También lo que se puede actualizar hasta el momento es que a las 13.30 minutos comenzaría el control de detención de estas dos personas que serían imputadas por los delitos de homicidio, lesiones y secuestro. Todo esto para esclarecer los hechos, recordemos también cómo ocurrieron las cosas. Se habla de que estas tres personas habrían sido contactadas por integrantes de la comunidad, de una comunidad mapuche cercana a la comuna de Coyipulli, precisamente para encontrar una camioneta. Y es en ese momento cuando estas personas logran llegar a esta comunidad mapuche de la comuna de Coyipulli, cuando ellos se percatan de armas en el lugar, armas que habrían estado ocultas, hablamos de escopetas, de pistolas, eso es lo que nos manifestó el fiscal regional, que sería el hallazgo, y estas personas habrían sacado las armas de ese lugar y posteriormente las vendieron. Según la declaración que entregaron, ellos no tendrían conocimiento de dónde se encuentran esas armas. Y esto habría sido lo que gatilla el problema, y es cuando los integrantes, resume que los integrantes de esta comunidad, que los integrantes de esta comunidad vienen hasta la zona urbana de la comuna de Coyipulli, precisamente a buscar, a secuestrar a estas personas y las toman en cautiverio. Las toman en cautiverio. Una de estas personas logra escapar. De esa persona no había una denuncia realizada en fiscalía, pero esta persona logra escapar, toma contacto con carabineros y posteriormente es trasladado hasta el hospital de Angol, donde constata lesiones y es atendido debido a sus heridas de gravedad. Él habría denuncia haber sido víctima de torturas, hablamos de golpes con elementos contundentes en su cabeza, también hablamos de quemaduras en su cuerpo, de cortes en los dedos del pie, entre otras, entre otro tipo de lesiones. Según lo que manifestó el fiscal regional, estas lesiones coincidirían con las pericias físicas que se han realizado y la declaración que presta a este sujeto que logra escapar de sus captores, donde él da coordenadas exactas de dónde estaría la otra persona secuestrada, de la que sí existe una denuncia realizada en fiscalía por secuestro, una denuncia realizada el 8 de junio, y esta persona que logra escapar, escapa el día 12 de junio, es decir, dos días después la Fiscalía de Alta Complejidad y la Vigada de Investigaciones Policiales Especiales toma contacto, ¿sí? Estamos con Natalia Nicolás ahí en Coyipulli. Sí, hagamos esta línea temporal ordenadamente, cronológicamente hablando. Esto ocurre el 8 de junio. Estas personas, antes del 8 de junio, dicen ellos, son llamados a arreglar esta camioneta y se encuentran las armas, se las llevan porque creen que son de nadie, digamos, que no le pertenecen a nadie, y las terminan vendiendo. Y el 8 de junio empezaría a desencadenarse la parte netamente policial del asunto, porque sería el día en que los ahora acusados, los ahora imputados, los secuestran. Pasan varios días en cautiverio, varios días en los que uno de estos denunciantes dice haber sido torturado, y finalmente termina saliendo una semana después, el 15 de junio, a mediados de esta semana. De alguna manera logra escapar, digamos. Claro, sí. Y ahí es donde él dice, la otra persona que andaba conmigo, que también fue secuestrada, quedó ahí, se constatan estas lesiones, en fin, las lesiones son compatibles con el relato de la tortura, de los apremios al que es sometido, y entonces lo último que ocurre es que estos dos imputados se entregan y pasan a control de detención durante esta jornada. Un caso escalofriante en los detalles de violencia, Natalia. Así es, una violencia inusitada y hechos bastante violentos que no se habían visto en la Araucanía, al menos en los últimos años no habíamos visto este tipo de casos, y así también lo manifestó el fiscal regional. Y claro, como tú decías, hechos, si lo contamos de manera cronológica, estas personas son contactadas, se da este problema supuestamente por armas, por el robo de armas donde ellos venden estas armas, y también es importante precisar que según fuentes policiales, estas armas podrían estar ligadas a algún homicidio ocurrido en las últimas semanas. De ahí la importancia de poder incautar estas con prontitud, porque hasta el momento no hay armamento incautado por la policía de investigaciones, sin embargo, continúan las diligencias en el sitio del suceso, y se resguardó durante toda la noche también para poder seguir trabajando hoy. Pero hay más antecedentes que puede precisar el fiscal regional. Los invito a escuchar declaraciones. La Fiscalía hoy día investiga dos delitos de secuestros en sus formas agravadas, uno por los malos tratamientos y por el daño causado a la integridad física de la víctima, y el otro por el secuestro con homicidio. Bien, respecto de esta segunda víctima, los antecedentes que hemos logrado reunir hasta el momento dan cuenta de que los captores dieron muerte a la víctima y luego desarrollaron algunas acciones para ocultar la evidencia del homicidio. Los antecedentes que tenemos, tanto las declaraciones de los afectados como los antecedentes, las pericias que se están realizando, demuestran que la violencia con la que se actuó realmente es en niveles que no habíamos visto, El delito es un delito que causa mucha impresión, incluso con la experiencia que tenemos acumulada en este tipo de hechos, la verdad es que, perdón, en hechos violentos, esto es algo que supera lo habitual. Así es, y también hay declaraciones del abogado defensor de los dos imputados. Recordemos, hay 12 órdenes de detención emanadas desde el Ministerio Público y ya hay dos personas detenidas que se presentaron ante el Ministerio Público en la tarde de ayer y estuvieron hasta altas horas de la noche prestando declaración. El abogado defensor manifestó que son dos varones adultos quienes están prestando colaboración con la investigación para poder esclarecer los hechos y ellos llegaron de manera voluntaria hasta la fiscalía. Escuchemos lo que nos dijo el abogado defensor de los dos imputados. Son dos varones que están entregando antecedentes de relevancia para la investigación. En este momento tienen la calidad de imputados y en calidad de detenidos. Los representados han traído algunos antecedentes que pueden permitir esclarecer estos hechos. Se está investigando un peligro de secuestro, lesiones y homicidios. Las situaciones de ellos es en este momento de colaboración sobre participación al menos en parte de los hechos que se le están imputando y se están investigando. Un delito de secuestro, un delito de homicidio también con consecuencias dentro del secuestro y lesiones también respecto de dos personas que solo ofendieron de esta causa. Así es, se están investigando entonces esos delitos, secuestro en sus formas agravadas, lesiones y homicidio. También hay que precisar algo porque hoy en el punto de prensa que realizó el fiscal regional, precisamente lo realizó en Temuco, se le consultó si estas personas, estas 12 órdenes de detención que se manaron estarían involucradas en el homicidio del sargento Benavides ocurrido hace algunas semanas acá en la comuna de Coyipulli. Él manifestó que eso no es así hasta lo que se ha precisado hasta el momento, pero que sí hubo detenidos en esa oportunidad, pero fueron formalizados precisamente por desórdenes. De hecho, los quiero invitar a escuchar la declaración del fiscal regional quien aclara ese punto. Pero por el homicidio del sargento Benavides no hay ninguna persona que hasta el momento haya sido detenida e imputada, por lo tanto es simplemente una hipótesis respecto de lo que... No, pero en torno a la muerte del sargento Benavides hablamos de las manifestaciones que se desarrollaron ahí en esa ruta, ¿no? Ese día hubo personas detenidas, pero no estaban vinculadas directamente con la muerte, con el homicidio del sargento Benavides. Pero de esas personas que estuvieron detenidas, ¿hoy están vinculadas dentro de esta investigación? Hay algunas de esas personas que están vinculadas. Así es, una situación compleja, como decíamos, hechos de violencia inusitados, donde no solamente se les priva de libertad a estas personas, sino que además se realizan tratos inhumanos, como las torturas que denunció una de las personas que logra escapar de sus captores. Recordemos también cómo se da este proceso. Él, cuando logra escapar en un descuido de los captores, es encontrado, según el relato de fuentes policiales, es encontrado en un lugar desnudo y es ayudado por una persona. Posteriormente se traslada acá a la zona urbana de Coyipuy, donde toma contacto con carabineros y carabineros lo traslada entonces al hospital de Engol, donde es atendido producto de estas lesiones. Una situación bastante compleja, donde la Fiscalía de Alta Complejidad ha estado trabajando con dedicación exclusiva y hasta altas horas de la noche, precisamente en los sitios del suceso, donde han estado ingresando ingresando constantemente y periciando para poder encontrar y dar con los puntos que ha entregado la persona que logra escapar de sus captores. ¿Había algún reporte en torno a este caso, Natalia, que decía que las víctimas en este caso tienen un prontorio policial? ¿Se sabe algo de eso? Es toda información sensible hasta el momento, lo comentó el fiscal regional quien hizo un llamado también a ser sumamente cuidadosos en la entrega de la información, sobre todo en los medios de comunicación, porque hay personas que son víctimas y han sido víctimas de estos tratos dejatorios, pero además porque hay órdenes de protección para las familias también de estas personas que se han visto involucradas en este tipo de hechos. Con respecto a los antecedentes penales que tenga cada uno, sí se habla desde fuentes policiales de que ellos tienen un prontuario bastante extenso por distintos delitos, pero es algo que no se ha precisado debido a que no podemos dar cuenta de las identidades de estas personas. No, son las víctimas las que están protegidas, de hecho también la audiencia de control de detención, como decía Natalia, se va a realizar en reserva con sigilo, con secreto, tomando en consideración las características del caso y la hipótesis de la fiscalía de que las armas involucradas y que dan origen a esta situación delictual también podrían haber sido utilizadas en otros actos delictuales, incluyendo un homicidio. Natalia Nicolás, quedamos con Línea Abierta desde Coyibuyi, desde el sur de nuestro país. Muchas gracias por ahora, buenas tardes.